Hola, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto saludarles desde esta capital latinoamericana, desde la ciudad de Caracas. Estamos en la emblemática avenida Bolívar. Hace justo un año, esta avenida y sus adyacentes estaban repletas de pueblo, de convicción, de fuerza y de fe. Era la gente de Venezuela que había venido a acompañar al comandante Hugo Chávez en su cierre de campaña en esta, la capital venezolana. Días después, esa misma gente y mucha más le daba su victoria, la victoria que lo llevaba nuevamente a la presidencia de su amado país, de su tierra, de Venezuela. De eso se trata este programa especial. Le invitamos a que a partir de este momento usted participe con nosotros. Recuerde a Hugo Chávez, recuerde todas las batallas que él libró y las que sigue librando en esta patria, en esta patria grande también latinoamericana y en el mundo entero, como el hombre de las causas justas. Chávez Invicto es el nombre de este especial que emitimos a través de la Televisión Pública Venezolana, de BTV Canal 8. Junto a mí, durante esta transmisión, también se encuentran los periodistas venezolanos, en este caso, Erika Ortega Sanoja y Luis Guillermo García, a quienes les damos la bienvenida y se encuentran ya listos para comenzar. Junto a nuestros invitados, pero sobre todo, junto a ustedes a través de las redes sociales, a recordar a Hugo Chávez y a proyectar las nuevas victorias del comandante Terna. Muchas gracias, Patricia. Bueno, en este contexto, debemos entender que el tiempo es una dimensión creada por los seres humanos para marcar el ritmo de su propia existencia. Pero, desde el momento que aparece Hugo Chávez, el tiempo para los venezolanos y venezolanas ha sido otro tiempo. Y en esta dimensión, justamente, es que estamos reunidos hoy para hablar de ese Chávez Invicto, el Chávez, que marca el tiempo, que marca todos los tiempos. Hoy, por ejemplo, estamos recordando los siete meses de la siembra del Comandante Supremo y nos aproximamos a celebrar el primer aniversario de la victoria perfecta. Esa victoria que, además, nos permitió entrar en la paradoja histórica de elegir a un presidente chavista en la ausencia de Hugo Chávez. Y, justamente ahora, nos toca, en este contexto, como venezolanos, decidir cuál es nuestro destino. Considerar que Chávez sigue siendo invicto, gracias al esfuerzo que todos los venezolanos y venezolanas podamos asumir con respecto a este desafío. Es seguir adelante con la visión del país que Chávez dibujó, que hoy en día estamos construyendo todos los venezolanos para vivir en esa dimensión, en la dimensión del tiempo de Chávez. El Chávez del pueblo, el Chávez invicto, Erika. El Chávez del amor, Luis Guillermo. Y como amor, con amor se paga, como decía el Comandante Chávez, hoy le vamos a dedicar este programa a él, al hijo de Bolívar, al hijo de Zamora, al hijo de Martí, y también, por supuesto, a ese pueblo que en esta misma avenida, la avenida que nos acompañó una y otra vez en todas sus batallas por la verdadera y última independencia de nuestra patria. Por eso, le damos la bienvenida a usted y queremos presentarles a continuación el siguiente video para recordar a Chávez, el invicto. Nos estamos jugando la vida de Venezuela. ¡Nosotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maizanta! ¡Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar! Para hablar de un hombre como Hugo Chávez, habría que compartir una buena taza de café, darle paso a la memoria, sonreír, agradecer y volar. Existen distintas maneras de recordarlo. Y es que su vida estuvo marcada por grandes momentos. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Su carácter lo hizo fuerte y decidido. Su inteligencia le ganó la admiración de millones. No es cierto que la mano invisible del mercado va a solucionar los males del mundo. Eso es absolutamente falso. Es una idea nefasta. Hemos visto cómo el neoliberalismo, en pocos años, amenaza con acabar pueblos enteros. Por su calidez humana, muchos le siguieron, y aún le siguen. ¡Los que quieran más, vengan con Chávez! Y así se convirtió en Chávez, el gigante invicto. Yo tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera. Mi compañero Douglas Farfán, salido de la Universidad Bolivariana de Venezuela, egresado de esa casa de estudios creada en revolución por el comandante Hugo Chávez. Desde aquí, para él y todo su equipo, nuestro agradecimiento eterno. Ahora vamos a rememorar junto a ustedes, cómo fue que Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, le contaba a todos los venezolanos y venezolanas quién era el ganador de esas elecciones del pasado 7 de octubre del año 2012. Con el 90% de transmisión para un 80.94% de participación. El candidato, Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. El candidato, Enrique Capriles, con el 44.97% de los votos, 6.151.544. El país entero ha ganado. Gracias. Hemos vivido juntos y los que se vienen de aquí en más. Vamos a presentarles a esta hora a nuestros primeros invitados durante esta jornada y les recuerdo que pueden participar a través de las redes sociales con la etiqueta Chávez Invictus. Se trata nada más y nada menos que la ministra de Defensa, almiranta en jefe Carmen Meléndez. Ministra, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y también está el ministro Andrés Izarra, ahora a cargo de la cartera de turismo, pero durante varias ocasiones al lado del comandante Hugo Chávez, responsable de la cartera de comunicaciones. Andrés Izarra, bienvenido. Gracias. Y bueno, se trata de hablar de Chávez Invictus. Es el nombre que le hemos puesto a nuestro especial. Cuando uno lee eso, ¿qué es lo primero que piensa o que siente, ministra? Bueno, yo siento que el comandante Chávez no perdió nunca. En estos 14 años, todas las batallas las ganó. Y esta batalla, la última, la batalla de Carabobo, yo creo que esa fue la batalla perfecta, como lo decía él, donde todo el mundo salió a la calle. Yo recuerdo ese 7 de octubre. Bueno, y eso fue maravilloso. Siete avenidas en Caracas, llena, el pueblo se volcó a las calles. Después hubo esa lluvia tremenda con el cordonazo de San Francisco. Y era así como que el comandante ese día se despidió de su pueblo, en vivo. Si uno se pone a ver después qué pasó, uno dice ahorita, él se despidió de su pueblo el 7 de octubre. El día que ganó la gran batalla, se despidió frente a frente, ¿no?, con su público. Sin embargo, yo pienso que él, esa gran batalla, él ese día dijo, yo ya no me pertenezco, yo soy del pueblo. Yo soy de ustedes, yo soy del pueblo. Lo vio en el niño, en el obrero, en el adulto, en todos, en todos. Él decía, Chávez es la mujer, Chávez es el niño, Chávez es el adulto, Chávez es el obrero. Yo creo que ese fue un compromiso y esa fue una batalla perfecta y donde nosotros ahorita tenemos que estar más claros que nunca de que nosotros vamos a continuar las batallas que vienen de ahora en adelante. Estamos luchando contra todas las batallas que tenemos en este momento. Estamos luchando contra la guerra económica, la guerra en las fronteras, la guerra eléctrica. Son batallas que se nos van presentando cada día, pero en este gobierno, con el comandante en jefe, Nicolás Maduro, yo sé que nosotros, como su hijo, que está llevando la batuta de la Venezuela, del gobierno venezolano, yo sé que no vamos a perder ninguna batalla de ahora en adelante. Justamente, Ministro Sarra, en ese contexto que está hablando la Ministra, Chávez venció todas las batallas que se le presentaron, pero siempre era advertida, no nos confiemos. Esta batalla tenemos que pelearla hasta el último out, hasta el último inning. Siempre había la angustia de que podía haber alguna trampa del destino de ir a traspiés a esa victoria. Y luego él se inmola porque prácticamente el 7 de octubre hace una gran batalla, pero es para dejarnos el camino para nuevas batallas, como lo explicaba la Ministra. Ahora, ese referente de Chávez, en esas nuevas batallas que estamos enfrentando, ¿qué rescatas de esa actitud de Chávez para el desafío con Nicolás Maduro y con todo el pueblo venezolano, el chavismo, pues, de cara a los próximos años, décadas? Mira, yo creo que Chávez es invicto, siempre fue invicto, no solamente por todas las batallas políticas que el libro hoy ganó, sino porque inclusive las derrotas supo comportirlos en triunfo. Recordemos cómo cuando la oposición finalmente recogió las firmas, ahí frente al Palacio de Miraflores estaba, y todo el país había como una gran depresión colectiva, y Chávez convirtió esa tristeza en una fuerza para convocarnos a la batalla de Santinés para moralizar a todo ese pueblo, y lo que minutos antes era una tristeza, Chávez lo convirtió en una fuerza para ir en batalla. Lo mismo ocurrió cuando perdimos la reforma, cuando Chávez dijo una victoria pírrica o una victoria por... Sí, 100.000 votos no es ninguna victoria. Y aceptó esa derrota y convirtió eso en un impulso para, bueno, llevarnos a todos los procesos que continuaron. Entonces, Chávez era un maestro de la política, Chávez tenía esa capacidad precisamente de convertir en victoria hasta las derrotas. Bueno, vamos a ver entonces parte de las vivencias que tuvimos durante el cierre de campaña del comandante Chávez. Otro video que nos va a llevar un poco más a la parte emocional, a ese momento con el pueblo, con ese Chávez invicto. Jueves 4 de octubre, en el cierre de campaña en la avenida Bolívar y en las grandes avenidas de Caracas, a pesar del cordonazo de San Francisco que nos cayó esta tarde. Sin embargo, allí bajó el aguacero, bajo el tremendo aguacero. Recuerdo que les dije, nosotros venimos de lejos. Y es verdad, aquí estamos en el año 2012, ¡Pero nosotros venimos del grito de Huaycaipuro! ¡A Nacarina Rote, a unos comisosos paparotos mantoros! ¡Eso somos nosotros, los hijos de Huaycaipuro! ¡Las hijas de Huaycaipuro! ¡Nosotros venimos de lejos! ¡Nosotros somos los hijos de Bolívar! ¡Las hijas de Bolívar! ¡De José Pacamejo! ¡De José Félix Rivas! ¡Nosotros somos los hijos y las hijas de Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano! ¡Nosotros somos los hijos! ¡Y las hijas de todas esas luchas que aquí se sembraron durante 500 años! ¡Nosotros venimos de allí! ¡Nosotros somos los hijos de las montañas de Humocaro! ¡De Arginiro Navaldón, de su corazón y brazo! ¡Y allí venimos nosotros! ¡Nosotros venimos del Caracajo! ¡Nosotros somos los del 4 de febrero de 1992! ¡Nosotros somos los del 27 de noviembre de 1992! ¡Nosotros somos los del 27 de noviembre de 1992! ¡Y allí estamos! ¡Y hemos llegado para vencer y para seguir venciendo! ¡No habrá fuerza imperialista! ¡Por más grande que sea! ¡Y hoy lo hemos demostrado que pueda con el pueblo de Simón Bolívar! Bueno, evidentemente en Chávez y en esta revolución bolivariana se ha sintetizado 500 años de lucha por la definitiva independencia y quería que las reflexiones de ustedes justamente para la audiencia y para todos los venezolanos y pueblos hermanos que nos escuchan ¿Qué debemos hacer para que el legado del comandante Chávez no se pierda? ¿Qué debemos hacer para que donde quiera que esté no diga como dijo Bolívar, he arado en el mar? Yo pienso que lo que debemos hacer es trabajar trabajar, convertir su legado en acciones en acciones con nuestro pueblo yo creo que él nos preparó a nosotros para estar sin él pero ¿cómo? con el plan de la patria nos dejó todo ese es su testamento y nosotros tenemos que cumplir cada día en acciones, en trabajar en unirnos cada día más con nuestro pueblo y luchar por todo ese compromiso que tenemos con ese legado que nos dejó yo creo que va a pasar el tiempo y nos va a decir, él desde donde nos ve allá desde el cielo no es arado en el mar yo creo que cada vez que a uno se le presentan dificultades particularmente cuando yo tengo dificultades y digo cuando me levanto en la mañana ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? si tengo una dificultad digo Chávez, ayúdame y es algo así ya como que que él está presente todos los días y a cada momento cuando uno está con el pueblo cuando está con su gente cuando está con el personal en nuestras fuerzas armadas y uno tiene una dificultad yo digo, ayúdame para tomar una decisión ya uno le pide a Chávez y yo creo que eso es la parte nostálgica y amorosa de todo ese amor que le teníamos al comandante y que le tenemos él vivirá para siempre en nuestro corazón y yo creo que lo que nosotros le tenemos que responder es seguir luchando seguir luchando por la patria por esta Venezuela bonita por esta Venezuela que él tanto amó y que seguiremos luchando los herederos de ese legado bueno, tenemos que hacer una pausa me dice nuestro coordinador pero al regreso vamos a seguir conversando sobre este y otros temas de Chávez Invicto Chávez el corazón de la patria les recordamos que tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de la etiqueta numeral Chávez Invicto allí pueden tener la oportunidad también de hacerle las preguntas a nuestro panel de invitados que va a estar bastante nutrido el día de hoy o la noche de hoy ya venimos con más de Chávez el Invicto en la tarde del 19 de septiembre de 2012 el comandante Chávez realizó un gran acto con los jóvenes en el poliedro de Caracas el cual, como todos los eventos donde participó el líder de la revolución estuvo cargado de alegría, fuerza, energía y pasión en patria muchos de los asistentes cumplieron el sueño de estar cerca y compartir con el comandante supremo ¡Ah, no sabes! hoy mi corazón se llena de gozo y de alegría al poder cumplir lo más grande sueño que es poder verle en persona tengo mucho tiempo deseando verle y de verdad que me llena de emoción bueno pero ven acá para darte un beso ajá ahí viene Carla Macrioco campeona nuestra campeona olímpica en nombre del gremio deportivo reivindicado en tiempos de revolución de la mano de Hugo Chávez la primera boxeadora venezolana en Juegos Olímpicos Carla Macrioco le agradeció el apoyo y amor hacia las actividades atléticas y selló un compromiso de lealtad usted, señor presidente ha enriquecido nuestro país porque ha hecho que todo sea en beneficio del pueblo no como lo era antes con la cuarta hoy día el pueblo venezolano es el que se beneficia gracias a esta revolución así que este 7 de octubre con nuestro presidente Chávez pero no solo los atletas demostraron su fervor pues los estudiantes artistas cultores profesionales en diversas áreas y la juventud patriótica en general exhibieron su enorme conciencia y presentaron los grandes avances sociales que han obtenido gracias al líder eterno quien aprovechó la oportunidad para dedicarles una canción tú tenías 15 años yo no había cumplido aún los 16 desde entonces hoy te vi tal y como yo soñé luego de recordar su juventud la cual señaló que estuvo condenada a la miseria y destrucción durante toda la cuarta república el comandante expresó su alegría de ver una generación con un presente de triunfos y un futuro de glorias ustedes que nacieron casi con el caracazo ustedes que nacieron casi con el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 ustedes vinieron al mundo cuando llegaba de nuevo la revolución en Venezuela son ustedes hijos de la revolución son ustedes muchachas y muchachos que hoy tienen 20 o un poquito menos o un poquito menos o un poquito más la mejor de todas las generaciones que por esta tierra venezolana han pasado son ustedes hijas son ustedes hijos la mejor de todas las generaciones de venezolanas y venezolanos que por esta tierra han pasado en 500 años de historia conocida con el sacrificio el orgullo y la satisfacción de un padre ejemplar el comandante desarrolló y forjó una auténtica generación de oro que está comprometida a extender su legado y seguir enalteciendo la patria de Bolívar y Chávez ¡Vivan los niños! ¡Vivan las niñas! que se ha montado en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas que viendo al comandante Hugo Chávez recuerda no solamente esas palabras ese momento ese acto sino muchas otras declaraciones muchas otras consignas muchos otros mensajes quédese con nosotros estamos compartiendo durante esta noche con algunos de sus hijos y de sus hijas pero sobre todo también invitándoles a que ustedes nos escriban a través de las redes sociales usando la etiqueta Chávez Invicto les contamos en el primer segmento de nuestro especial que teníamos dos invitados se trata de la ministra de Defensa almiranda y también el ministro de Turismo Andrés Isarra quien hace un año cuando se llenaban estas avenidas estaba la Marea Roa era el gran productor de ese cierre de campaña Andrés venir aquí es sin lugar a dudas encontrarse también con una partecita de su historia 25% Sí, claro por supuesto imagínate nosotros hicimos un gran despliegue técnico ¿no? tú sabes que Chávez era muy exigente con todo el tema técnico con las imágenes que se producían porque luego del del discurso que le iba a dar luego del del meeting él arrancaba en una caravana que iba a culminar en el Palacio que no pudimos llegar por el gentío realmente la gente superó las expectativas abarrotó esta calle todas estas calles siete avenidas se llenaron recuerden que era esta avenida y todas las avenidas periféricas la avenida Urdaneta la avenida Universidad ¿en algún momento pensaste que no iba a salir el comandante cuando empezó a caer ese aguacerón? Bueno, la verdad que estábamos muy confieso que estábamos muy preocupados por la salud de él ¿no? y pero era el cierre de Caracas y los escuadidos unos días antes habían habían metido su gentecita pues no 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 como Chávez lo hizo ¿no? pero bueno así metieron su gente y era el último acto y era una demostración de fuerza y para nosotros era muy importante y Chávez tenía en plena conciencia y esto estaba agarrotado los los barrios populares de Caracas el chavismo entero de Caracas bajó ese día con una fuerza inaudita nosotros llegamos desde temprano no había llovido aún luego cayó el palo de agua y el palo de agua fíjate curiosamente en vez de ahuyentar la gente se convirtió como en una en un catalizador de esa fuerza popular que había aquí de esa fuerza chavista y más bien lo que hizo fue reunir más y crear mayor ambiente cuando el presidente llegó bueno era como que no nos importa nada no nos importa que llueva que truene relampague si la naturaleza se pone aquí estamos todos contigo chavis y fue un gesto un acto de solidaridad de amor de compromiso y de y de comunión hasta diría yo no solamente que vivimos todos aquí en esta avenida sino sobre todo de respaldo absoluto con el líder y la gente reconoció mucho esa entrega de chavis porque todo el mundo sabía de estar sometido a situaciones del presidente y a pesar de eso él salió esa chaqueta azul que él tenía puesta él llegó aquí y esa chaqueta era de Rafael Ramírez Rafael le prestó la chaqueta para que él no cogiera tanta agua porque es una chaqueta impermeable y él se puso la chaqueta y bueno para adelante bueno esa fuerza que el presidente pudo recoger de su pueblo que lo amó y que lo acompañó en ese rol de Pablo Díaz porque como decimos todos los venezolanos eso fue lo que fue se traducen en términos de votos en 14 años de revolución y yo quiero mostrárselo a toda la audiencia de venezolana de televisión a partir de este momento resulta que ahí el presidente Hugo Chávez se sometió a numerosos eventos electorales pero uno de ellos el primero el 6 de diciembre del año 1998 el comandante Chávez ganó con 56.20% de los votos que se tradujeron en 3.673.685 votos en las presidenciales el 30 de julio del año 2000 Hugo Chávez sacó 59.76% de los votos su más cercano contendor tuvo 40.24% en el referendo reafirmatorio porque no se puede llamar revocatorio sino reafirmatorio a la figura del comandante Chávez el 15 de agosto del año 2004 la opción del no la opción de la continuidad de la revolución ganó con un avasallante 59.10% eso se traduce en 5.800.000 votos en las presidenciales del 12 de diciembre de 2006 recordemos su contendor era en aquel entonces Manuel Rosales de un nuevo tiempo y de toda la oposición Chávez logró una victoria de 62.84% de los votos es decir 7.309.000 votos y por último en las presidenciales del 7 de octubre del año pasado Hugo Chávez sacó una ventaja de 11 puntos porcentuales por encima de su más cercano contendor que era el candidato de la derecha Enrique Capriles Radonsky y así obtuvo 55.7% de los votos es decir 8.191.000 votos una paliza histórica a cada uno de sus contendores ¿no es así? Eritra en términos militares ¿cómo usted ve ese proceso estratégico táctica ataque repliegue relanzamiento ¿cómo lo definiría en términos políticos militares todo este histórico que acaba de contar Erika el comandante fue el gran líder en esa estrategia que tenía para cada elección él daba las estrategias decía que era lo que tenía que hacer y los comandantes de cada una de las campañas bueno lo hicieron muy bien entonces yo pienso que que él siempre era el que estaba comandando y era el líder y decía la estrategia para cada elección y así fue yo creo que no perdió ninguna batalla y en términos militares bueno siempre ganó la guerra la guerra siempre la ganó entonces yo creo que que hay que continuar hay que continuar trabajando con todas esas enseñanzas que él nos dejó y nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro yo creo que como buen hijo y con ese gran maestro que tuvimos va a seguir todas esas enseñanzas y trabajando con nosotros ahorita tenemos un pueblo unido con la fuerza armada nacional bolivariana donde vamos a lanzar todas las estrategias en términos de en términos militares para ganar todas las guerras que se nos están presentando en este momento sabes como buen bolivariano recordaba que Bolívar se hacía llamar el hombre de las dificultades y justamente la campaña Carabó estuvo cargada de una serie de dificultades de todo tipo empezando por la dificultad que tenía por la salud pero también justamente y a propósito de los problemas de salud del presidente la oposición recargó sobre eso también su furia entonces nosotros queremos ver como Chávez enfrentó esas dificultades justamente en un momento tan difícil ¿no? cruzar hacia un nuevo destino lleno de una angustia por el destino de los venezolanos un hombre de las dificultades Chávez Chávez Víctor el año 2012 fue un año de grandes desafíos y dificultades para el país y la vida del comandante supremo Hugo Chávez un hombre de los que nacen cada 100 años cuando los pueblos se despiertan leeremos el espíritu humano el humanismo el amor como diría Cristo mi señor ¿verdad? la solidaridad y sería muy lamentable sería muy lamentable que al mundo venezolano tratar de utilizar el dolor el dolor sin embargo el dolor de los familiares bueno el sacrificio de las víctimas bueno ¿para qué? para sacar problemas Chávez supo oponerse con gran inteligencia y tesón a las circunstancias adversas que marcaron su vida política estamos todos unidos pues ¿verdad? ante la adversidad gracias a Dios que suele llover ojalá que deje de llover también en las cabeceras de los ríos del río Manzanares enfrentó la batalla electoral del año 2012 en medio de una lucha por su vida y por la paz del pueblo venezolano pese a todas las dificultades el amor y la lealtad de su pueblo impregnaron de fortaleza al comandante eterno para cumplir con una meta trazada de Sabaneta a Miraflores un recorrido por todos los estados de Venezuela para lograr la victoria perfecta arranca la ofensiva general la campaña de Carabolo hoy ese mismo pueblo que vivió junto a él los momentos más difíciles y las batallas ganadas lo recuerdan como el hombre noble y valiente que convirtió las tragedias y el dolor de un pueblo en esperanza el comandante invicto Hugo Chávez ahí está Sabaneta es el hombre de las dificultades en el nombre de ese trabajo periodístico y nos quedan solo unos minutos con esto nuestros dos primeros invitados en los segmentos iniciales del programa especial de productos canal 8 y bueno creo que la pregunta que queda porque nos permite mirar hacia adelante ministros es cómo continuar a pesar de la enorme ausencia y del duelo que es en buena medida lo que se está preguntando hoy el pueblo chavista no solamente en Venezuela en el mundo cómo poder aún con el dolor seguir adelante y seguir ganando las batallas de Chávez y el Gabrielio Patricio como te dice ustedes que además se están aprovechando del duelo y de la ausencia de Chávez para descalificar el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro es un contexto difícil ¿no? por favor almirante bueno yo pienso que él cuando vino a despedirse el 8 de diciembre él nos dejó algo que yo creo que lo tenemos que vivir nosotros por siempre que fue cuando nos dijo unidad lucha batalla y victoria entonces nosotros lo que le pedimos a nuestro pueblo es esa unidad seguir luchando ¿verdad? seguir luchando y seguir batallando para lograr las victorias que vienen de ahora en adelante nosotros este tenemos que darle mucho ánimo a veces la tristeza embarga pero nosotros tenemos que seguir trabajando como lo dije anteriormente esta tristeza se tiene que convertir en fuerza para seguir accionando en el gobierno para trabajar con todo lo que tenemos por delante tenemos un gobierno de calle vamos a comenzar otra vez con el segundo ciclo de gobierno de calle donde todos los ministros vamos a estar desplegados a nivel nacional trabajando trabajando por nuestro pueblo y esa es la batalla que tenemos que seguir para lograr la victoria y yo creo que tenemos toda la fuerza toda la fuerza para seguir luchando y tenemos ese compromiso con nuestro pueblo y que no vamos a fallar no vamos a fallar jamás en las responsabilidades que tenemos y en el deber y el compromiso que tenemos que cumplir con ese plan de la patria que nos dejó y que cada día vamos a seguir trabajando más nuestro comandante Nicolás Maduro bueno a partir de mañana se lanza otra vez con el gobierno en la calle mañana tenemos un acto especial pero después continuando aquí no hay las 24 horas estamos trabajando y es todo todos los ministros y cada ministro con su gente con su viceministro con su gente estamos trabajando seguimos luchando para ganar la batalla yo creo que el compromiso es aún mayor y el trabajo es aún mayor y el reto es aún mayor estamos ahora pues con el trabajo que Chávez hacía apoyando a Nicolás en llenar ese gran espacio que Chávez ocupaba y esa gran fuerza que Chávez le imprimía a todo el proceso sin embargo creo que estos primeros digamos meses de gobierno hemos logrado una consolidación y un avance un rumbo estratégico claro lo dijo bien el almirante en este primera fase de gobierno de calle segunda fase comienza ahora lo cual ratifica algo que Chávez siempre nos enseñó que es serle siempre le dar al pueblo gobernar siempre de cada pueblo gobernar con el pueblo y es lo que Nicolás está liderizando lo que Nicolás está avientando y detrás de él estamos apoyándolo todos los que somos hijos de Chávez que es todo este pueblo agradecemos la participación de la ministra del poder popular para la defensa Carmen Meléndez almirante en jefa ahora con el respeto a la igualdad de género almirante en jefa Carmen Meléndez también al ministro del poder popular para el turismo Andrés Gizarra nosotros vamos a despedirnos en este segmento con un video de un poema que se llama el arañero campesino son mujeres de nuestra patria que han dicho por qué Hugo Chávez es el hombre que más ha amado a las mujeres de Venezuela adelante esto no es una muerte no así como se entiende esa profunda herida que se queda en nuestra memoria no con mayúsculas tú no eres la sin presencia eres nuestra conciencia gritada cantada vuelta a pájaros recitada miles de brotes que gazonan entre las faltas coles rojas que inundan los campos semillas latentes que corren furiosas río abajo un A con signa llorada tú te fuiste al extremo allí donde se ve el amor te comenzaron a llamar extremista surgieron entonces los presidentes indios negros cholos las mujeres igualdad de los pueblos gritabas paz con justicia hambre cero felicidad hasta en la sopa eras un hombre de esos difíciles por donde se les mire irrenunciablemente optimista hasta el segundo que no queremos recordar las 4.25 de un día martes hasta el cielo se puso rojo y lloró un poquito Hugo permíteme que te llame por tu nombre que te nombre que me nombre que me une el combustible que te hizo liberar los pájaros atrapados en el alatrique que te enamoró de la rosa Inés que te llevó por los caminos llaneros en busca de maizanta que te diseñó lañero para que vivieras con ansias y tu uniforme de verde y te confundió con la montaña y te llevó a presidente hombre soldado pueblo y patria eres de esos hombres que las mujeres amamos con locura no como se concibe un hombre acá en estos países donde las mujeres éramos como un mueble parecido a la lavadora o sea de la línea blanca le entregábamos para que no se viera el sucio te costaba entender como a todos pero tú tienes sueños nos quieres en el primer anillo nos hablas de estudiar nos buscas en la batalla nos resucitas en la historia somos tus mujeres indias mestizas negras eres nuestro de aquellos de todos como nombrarte con locura si serenateas bajito si tienes picaros los ojos y un sonido recio de libertad se desprende de tu voz para decir amor que alguien me diga como se somete el olvido a tanta ternura estás en mi casa arañero campesino me allana estás en mí aunque no lo sepas te doy de mi agua me das de tu corazón bronco furioso corazón sin frenas combatiente militante comienzo a soñarte me recitas un poema de amor se cumple mi esperanza más colectiva onda huella profunda pasión la que me inunda en venezuela hablar de revolución es sinónimo indiscutible de hugo chávez un hombre que desde temprana edad soñó un país con justicia de respeto a los derechos de los más necesitados hijo padre hermano tío y abuelo hizo sentir sus raíces y luchó incansablemente por regalarnos patria el sueño más anhelado de hugo chávez fue la unión de su pueblo el rescate de los valores patrios reconstruir nuestra soberanía y hacer sentir la voz de los más necesitados un sueño que se ha construido durante 14 años de revolución y que se fortaleció en la campaña presidencial del año 2012 donde se entregó en cuerpo y alma para enseñarnos que él ya era parte de cada uno de nosotros recorrió recorrió todo el país en cuatro días desde su adorada sabaneta hasta miraflores los estados llaneros recibieron nuevamente a ese niño vendedor de arañas y jugador de béisbol convertido en presidente el llano venezolano hoy es una sola llamarada patria uno de los hombres más solidarios que ha visto nacer la patria grande que conmovió a millones de venezolanos por su fe pasión por el trabajo y entrega a los más necesitados un hombre cuya voz antiimperialista justa e integracionista siempre estuvo al pie del cañón ante las adversidades si alguien me hubiera preguntado a mi quiere usted o quieres tu el destino de Lorenzo Barquero quedarte allá lejos en el cajón de Arauca pureño hasta que te seque el tiempo y te vuelva terrón y te vuelva tierra y te vuelva agua de esta sabana y yo diría si si mil veces si porque amo esta tierra viva la pobre viva Venezuela viva la patria bien así es ese es el llanero invicto también referente de como Chávez saliendo del más profundo llano llega a todas las dimensiones nacionales pero siempre desentrañando la gran raíz del pueblo venezolano una de las grandes cosas que Chávez reivindicó en nuestra cultura en esta parte del Chávez invicto tenemos como invitados al ministro del poder popular para la educación universitaria agro calzadilla y el ministro del ministro del poder popular para la industria y bueno ustedes tienen varias batallas con el comandante la batalla de la cultura que también estuvo con otras batallas que ahora se siguen desarrollando que es el desarrollo de la industria una de las grandes preocupaciones del pueblo venezolano cuando tenemos esa independencia absoluta soberanía absoluta en materia industrial y Chávez fue un gran convocante de esas angustias ¿cómo ha sido ese proceso ministro? sobre todo en el contexto de la batalla económica que tenemos ahora esta guerra económica ¿cómo se vislumbra ese Chávez invicto en su ausencia y con su presencia ideológica? bueno en efecto uno de los temas centrales que tenemos es y el presidente Chávez siempre lo vislumbró que este el tercer ciclo de la revolución era un ciclo vinculado a las transformaciones económicas él siempre lo vislumbró siempre dijo bueno primero tenemos la revolución en lo político y era transformar la constitución para hacerla participativa hacerla protagónica y nosotros apenas en los primeros 14 años de revolución más elecciones que en todos los años de la cuarta república casi 17 elecciones contra 12 elecciones en todos los años de la cuarta república eso es un primer indicio de la transformación de fondo que se planteó en esa primera esfera en lo político la constituyente el poder revocar los mandatos votar por vez primera por una constitución no hay país más democrático que Venezuela a nivel mundial luego vino la revolución en lo social fue el segundo ciclo que el presidente Chávez planteó ahí estamos viendo como por ejemplo de 78 mil millones de dólares que era lo que había en inversión en lo social pasamos a 551 mil millones de dólares en inversión en lo social un total pasando de 36% a 62% del ingreso fue dedicado solamente al tema social evidentemente eso da una contundencia un cambio de indicadores que prácticamente es una ruptura de paradigmas cuando vemos nuestro país nosotros vemos por ejemplo un país que tenía una tasa de mortalidad infantil de casi 27 por cada mil y pasamos a 13 13.5 por cada mil cuando vemos por ejemplo la desnutrición pasar casi de 7 a 3 puntos a 2.9 cuando vemos por ejemplo la pobreza casi 62% llega a estar la pobreza cerró casi en 21% y la pobreza general casi en 6% cuando nos ponemos en el año 2012 es decir todo un cambio de paradigma absoluto en todos los indicadores del punto de vista social el presidente Chávez había alertado que el tercer ciclo este que le tocaba comandar y que dignamente comanda a su hijo Nicolás Maduro era un ciclo vinculado a lo económico de hecho lo planteó ahora tenemos que ir por la revolución por las raíces estructurales un indicio de eso era cuando por ejemplo el presidente Chávez decía no solamente las misiones sino que ahora vamos a las grandes misiones las grandes misiones eran sobre los problemas estructurales de la sociedad en las misiones nosotros dijimos bueno solventemos el problema de la alimentación solventemos el problema de la salud solventemos los problemas vinculados a la educación pero cuando el presidente dice las grandes misiones dice bueno no puede haber vivienda si estamos en el capitalismo y ven a la vivienda como una mercancía nosotros la veremos como una necesidad por eso lo plantea como un tema estructural o por ejemplo habla del empleo y dice bueno nosotros estamos bajando mientras otros países del mundo crecen en desempleo nosotros venimos bajando y ahí nos vamos convirtiendo lo que se llama en términos técnicos una asíntota se convierte prácticamente es como si fuera impenetrable el presidente Chávez dijo hay que taladrar y romper ese nivel base para irnos y precisamente poder ir hacia otros niveles desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad este tercer ciclo es un ciclo vinculado a lo económico a la transformación de la sociedad en sus estructuras en el modelo productivo que evidentemente se plantea por eso que el presidente Chávez dice cuando plantea el plan de la patria y está esa campaña que ahora nosotros vemos esta avenida y nos dice la avenida Bolívar pero resulta que nadie la llenaba y nadie la llenó nunca a partir del comandante Chávez fue que esa historia cambió y no solamente dijo se llenara la avenida Bolívar sino que se llenaron siete avenidas aquí en torno a esto antes sencillamente cerraban los mítines cerraban las campañas prácticamente que en unos grandes salones incluso algunos sin ninguna alusión al pueblo venezolano nosotros entonces este tercer ciclo lo venía planteando el presidente Chávez y ya venía comentando y la necesidad de ir sobre el tema de por qué con soberanía por qué desarrollar el país potencia por qué vincularlo a desarrollar todo el poder transformador del pueblo para agarrar y asumir la economía ahora eso tiene que ver con el tema de romper con el modelo rentista cuando hablamos de romper con el modelo rentista petrolero y convertirlo en un modelo de valores hacia el trabajo estamos hablando precisamente de la gran transformación el presidente Chávez lo empezó a vislumbrar y empezó incluso en la campaña cuando estábamos aquí en el cierre en este espacio ya se había desatado la guerra económica la guerra económica inició precisamente en la campaña electoral del comandante Chávez algunos muy maquiavélicamente estaban sacando cuentas estaban viendo lo que eran las opciones lo que era la situación desde el punto de vista del desarrollo de la campaña electoral y qué podrían hacer después de esa campaña electoral la presión sobre la moneda estaba ahí en el mes de noviembre del año pasado teníamos presión sobre la moneda la presión sobre el abastecimiento estaba ahí planteado evidentemente es un continuado es un continuado porque es una revolución es una revolución que bueno tiene la visión que planteó el presidente Chávez y el presidente Chávez ahí está el testimonio del presidente Nicolás Maduro que decía cuidado lo decía el presidente Chávez enfermo lo decía el presidente Chávez acá mismo en el hospital militar decía lo que están preparando sobre Venezuela es una guerra económica y es una guerra económica precisamente vinculada a tratar de arrodillar a nuestro pueblo no era la primera vez que lo hacían en el año 2002 dijeron que iban a arrodillar de hambre a nuestro pueblo y ahí vino precisamente toda la reacción de nuestro pueblo sobre nuevas conquistas el día de ayer veíamos un reeditar de esa consigna cuando decía la gente decía la oligarquía decía vamos a hacer arrodillar al pueblo de Venezuela de hambre y el pueblo respondió con hambre y desempleo con Chávez me rasteo el día de ayer veíamos una consigna similar en el campo de Carabobo vinculada a los trabajadores de la patria rasteados con el presidente Nicolás Maduro es decir que este tercer ciclo de la historia fue alertado por el comandante Chávez y que evidentemente bueno empezamos con coherencia lo que es este periodo de continuidad del presidente Nicolás Maduro con coherencia contundente en que nosotros esta guerra económica que ha pretendido librar va a las raíces estructurales del problema que estamos planteando esto es un problema vinculado al dominio económico de unos que decidieron que la renta petrolera de unas minorías y un pueblo y un gobierno que dicen que no que la renta petrolera es precisamente para transformar la sociedad y para apalancarse el desarrollo de toda la sociedad en su universo completo son los mismos actores ministro Calzadilla que le hicieron la guerra al presidente Chávez en lo económico en lo social los que le están haciendo ahora la guerra al presidente Maduro es al mismo pueblo venezolano de hace 14 años bueno fíjate yo evidentemente evidentemente hay una línea histórica que nos conecta no solo con el periodo el lapso de la revolución bolivariana en estos ya 14 más de 14 años sino nos conecta con digamos los preludios los antecedentes más inmediatos de la revolución bolivariana el Caracas el presidente Chávez lo mencionaba en ese maravilloso acto estamos conmemorando de clausura de la campaña electoral el año pasado somos los hijos del Caracas somos las huestes de Zamora somos los hijos de Huaycaipuro que fue uno uno de los grandes logros del comandante Chávez haber convertido el legado nuestra historia en línea de continuidad con el presente es decir amarró lo mejor de las causas de este pueblo las luchas más importantes los símbolos muchos de ellos quedaron enterrados en el pasado y se los trajo al presente y los convirtió no en materia libresca académica sino lo metió en la batalla por la construcción de una revolución y eso es muy importante no perderlo de vista y siempre lo dijo el presidente Chávez y lo insiste el presidente Maduro esto no es un gobierno para dejar las cosas igual sino para transformarlo todo profundamente por eso son los mismos adversarios son los mismos actores ¿verdad? que se han ido ¿verdad? a lo largo de la historia han ido tomando nuevos trajes han ido tomando nuevas formas se han ido vistiendo de manera distinta pero en esencia son las élites gobernantes antiguas clases dirigentes las clases dominantes ¿verdad? que han estado ¿verdad? ejerciendo la dominación por lo menos desde 1830 con los cambios obviamente que la historia va desarrollando y es un pueblo que encontró por primera vez un liderazgo una circunstancia histórica y un proyecto en el cual pudiera hacer coincidir lo mejor de sus sueños de sus expectativas que fue lo que hizo Chávez traerse ¿verdad? y revivir todas las utopías todos los sueños traer todas las esperanzas desde antiguos hasta las actuales reactivarlas revivirlas es decir es posible vénganse vamos a construir y fue lo que hizo una gran una gran epopeya una gran épica de reentusiasmar este pueblo de llenarlo otra vez de confianza de optimismo de darle era la seguridad ¿verdad? y la confianza y lo que y la otra la otra dimensión de esta batalla que Ricardo mencionaba bien como las tres etapas ¿no? esa primera fase muy política de adaptar el andamiaje constitucional legal jurídico de incluir de derribar las trabas políticas la social luego ¿verdad? y la económica que abre ahora y la cultural que acompaña a todas desde el primer momento que es la batalla por transformar la conciencia las maneras la vida la manera de estar y de relacionar o es cultural o no es revolución bueno el hecho de que el comandante Chávez como este se llama este bloque Chávez el llanero invicto el hecho de que el comandante Chávez haya nacido en el llano es muy probable que haya determinado su pasión por transformar como lo decía usted el modelo rentista petrolero que hasta el momento ha sido impuesto a Venezuela desde otros países a través de las grandes transnacionales por uno que vaya dirigido hacia el socialismo al económico socialista productivo lo dice en el plan de la patria ahora ¿cómo materializar esto en un ambiente en el cual el imperio estadounidense sigue tratando de asirse o de hacerse más bien del petróleo nuestro y comandando o permitiendo que algunos líderes de la oposición comanden guerras económicas contra nuestro pueblo ¿cómo hacer para convertir eso en una realidad esa solicitud ese mandato del comandante Hugo Chávez? ¿cómo hacerlo? primero hay una visión profundamente revolucionaria que ha sido lo que ha generado el presidente Chávez en nuestro pueblo y hay que probablemente cuando siempre que nombremos a Chávez hay que nombrarlo en futuro hay que nombrarlo en presente y en futuro los venezolanos no podemos conjugar jamás en una frase a Chávez en pasado es nuestro presente es nuestro futuro es lo altivo lo que nos decía ahora Pedro pero es lo que nos cohesiona lo que nos dio precisamente ni siquiera la opción de reconstruir sino que la opción de construir infinitamente cosas nuevas nosotros como país prácticamente estaba la promesa de lo que significó Bolívar una historia de tradiciones que vivió Bolívar y nosotros hemos prácticamente que derroto en el presente todos los paradigmas que se hubiesen planteado en función de esos maleficios que tuvo la historia bueno ya está por ejemplo tuvimos el 13 de abril la ruptura del karma histórico que tenían los pueblos del 11 de septiembre de Allende de la visión de que un pueblo era derrotado y que posterior a la derrota de ese pueblo venía el fascismo y se clavaba el fascismo sobre los pueblos nosotros el 13 de abril prácticamente que se ilumina la historia de América Latina y se rompe de alguna forma ese maleficio después de eso se defendió y se rompió con el golpe de estado en Ecuador se rompió el golpe de estado en Bolivia también es decir se rompe un maleficio enorme que estaba ahí planteado nosotros posteriormente hemos venido demostrando como se rompen y que querían y que siempre anhelaron la muerte del comandante Chávez y que quisieran hoy su asesinato moral desde el pueblo venezolano es un tema muy importante una cosa es que haya muerto el comandante Chávez y los que hoy persisten en asesinar al comandante Chávez en el pueblo venezolano esa es una visión y es un elemento concatenante con la guerra económica que la guerra económica tiene una arista que tiene que ver aparentemente con temas vinculados a los precios con temas vinculados al abastecimiento etcétera pero la arista más importante que tiene la guerra económica es la moral de los venezolanos esa es la arista fundamental el trofeo que están buscando los apatrias los oligarcas los que desde afuera le han metido dinero a esa guerra económica es la moral de los venezolanos es hacernos creer que los problemas que estamos viviendo son problemas y consecuencias de la revolución y no problemas creados precisamente por los que son contrarios a la revolución eso es un tema que de alguna manera nos tiene que ilustrar y que tenemos la guía ahí del comandante Chávez nosotros podemos recordar como el propio día de la de la desaparición del comandante Chávez estaba ya en el piso del hospital militar y lo narra nuestro presidente Nicolás Maduro como estaban ahí sentados la compañera Silvia estaba el presidente Nicolás Maduro estaba Jorge estaba Rosa y yacía sobre la mesa ahí una carpeta roja que era precisamente los documentos que el comandante Chávez había pedido en relación a la guerra económica bueno el comandante Chávez nos dejó toda una guía toda una cartilla de navegación completa hasta el 2030 y probablemente más hay toda una visión de desarrollo de que es lo que se va a hacer ahora el tema de la guerra económica que es un tema fundamental que de alguna forma plantea la orientación que tenía el imperio hay que ponerlo con nombres y apellidos que tenía el imperio con sus lacayos dentro del país era precisamente la visión de desarrollo que tenían desde antes del triunfo electoral del comandante Chávez el año pasado es decir que era una visión desde el punto de vista de desarrollo estratégico que tenían ¿por qué razón siempre lo hicieron anclados sobre unos grupos oligárquicos en Venezuela? ¿por qué razón siempre estuvieron vinculados ese poder económico a esa visión que tenía el departamento de Estado de Nacia desde ahora? ¿o no fue precisamente unos mismos actores que fueron con las rodillas muy desnudas ahí precisamente al departamento de Estado y que precisamente hoy vuelven a salir hablando de la posibilidad de intervenir a nuestro país ¿qué es lo que eso significa para un país? y que triste tiene que ser que una dirigencia opositora trate de fundamentar todo su peso político y toda su esperanza política a partir de sentir que el pueblo pase hambre ¿qué tiene que ser? por ejemplo ¿y cómo tiene que ser de triste para un líder político de tratar de armar sus posibles victorias entre comillas a partir del sufrimiento del pueblo? bueno en esa manera de deliberar una ducha esa dirigencia opositora está demostrando desnudando lo que es su esencia lo que es su razón de ser nosotros lo hacemos absolutamente distinto lo hacemos desde el amor profundo del comandante Chávez desde la profunda convicción y el profundo tino del presidente Nicolás Maduro para llevar esta batalla por la historia nosotros el testamento del comandante Chávez es la sonrisa de cada uno de los venezolanos en cambio a lo que otros están aspirando que sea precisamente esa desolación y esa visión de tratar de generar simplemente malestar en nuestro pueblo nuestra convicción es que la guerra económica la vamos a ganar la estamos ganando y la ganaremos nosotros ganaremos esta guerra económica porque además esto es un ejército de un pueblo enorme creado por ese invicto del comandante Chávez vamos a hacer una pausa en el programa al regreso vamos a seguir conversando con el ministro del poder popular para la educación universitaria Pedro Casavilla y también por supuesto con Ricardo Meléndez ministro para industrias ya venimos con más ¿cierto? estamos en vivo y en directo en este especial periodístico que hemos compartido con usted desde ya varios minutos atrás desde esta avenida Bolívar emblemática pero que además todos y todas recordamos llena de gente de pueblo en una comunión muy especial con el comandante Hugo Chávez hace tan solo un año aquí se cerraba la campaña electoral de la capital venezolana una campaña electoral que luego el 7 de octubre le dio un nuevo triunfo a Hugo Chávez justamente en el día de mañana hay una marcha una concentración vamos a comentarles más adelante los puntos justamente donde los venezolanos y las venezolanas van a concentrarse a recordar lo que es esa victoria de Hugo Chávez y justamente nuestro programa especial se llama Chávez Invicto y vamos a sumar a otro de los hijos del comandante Chávez se trata del mayor general Miguel Rodríguez Torres ministro de interior justicia y paz y director del SEBIL muchas gracias por estar con nosotros en esta noche justo en este punto que además está lleno de recuerdos y de momentos especiales por decirlo de alguna manera y en el primer segmento del programa hablábamos justamente de esos recuerdos en estos ya segundos y terceros segmentos de nuestro espacio estábamos hablando de las batallas que se libran incluso ahora con el comandante Hugo Chávez fallecido pero que siguen librando sus hijos en función del proyecto del país es realmente el pueblo de Chávez un pueblo heroico y será capaz de ganar la guerra económica la cual está siendo sometido en el día de hoy es la pregunta que le tenemos para comenzar su participación en este especial dice buenas noches y buenas noches a todos los que nos observamos hoy a través de venezolanas de televisión mira el pueblo venezolano gracias a la a la acción del comandante Chávez creo que uno de sus más grandes legados es haber despertado la conciencia del pueblo y hacer ver al pueblo que ellos no son un objeto de cualquier gobierno sino que ellos son sujetos de la propia transformación que es el pueblo el que conduce la transformación nosotros simplemente somos quienes encauzamos esas energías quienes encauzamos esa fuerza el pueblo venezolano desde el año 99 está en una guerra que se desató contra el comandante y contra la revolución y el pueblo fue despertando fue creciendo fue madurando políticamente y fue entendiendo todo el proceso que estamos viviendo y pudimos enfrentar cualquier cantidad de cosas yo te puedo dar detalles de muchas de esas cosas que enfrentamos porque fui director de inteligencia desde hace ya 9 años pero nosotros enfrentamos el paro patronal que se dio en un principio enfrentamos el paro petrolero un golpe de estado las guarimbas la plaza altamira los paramilitares una cantidad una secuencia de hechos de acciones contra la revolución que con el liderazgo del comandante Chávez logramos superar el pueblo aglutinado en torno al presidente y estoy seguro que en la guerra económica que nos alertó aquella noche que salió el presidente Nicolás Maduro hablando con 4 personas más que estuvimos con el comandante durante 5 horas escuchando su orientación casi las 5 horas fueron exclusivamente preparándonos él a nosotros para enfrentar esta guerra económica y ahora le queda la gran responsabilidad al presidente Maduro que sé que lo va a hacer y cuenta con todos nosotros de enfrentar esa guerra económica y también sé que el pueblo maduramente va a ser va a acompañar al presidente en esta batalla y vamos a vencer estamos en mejores condiciones mil por ciento que las condiciones del año 2002 tenemos el liderazgo sólido del presidente Nicolás Maduro tenemos un gabinete que trabaja 24 horas al día tenemos un pueblo consciente de la guerra que está enfrentando y estoy seguro que vamos a vencer Ministro Garzailla aprovechando la dimensión histórica que tiene que ver con su experiencia yo comencé el programa haciendo un comentario justamente sobre el tiempo el tiempo como herramienta convencional de los seres humanos para definir un proceso una etapa vital pero también hablaba del tiempo de Chávez y el tiempo que estamos viviendo todos después de Chávez yo quisiera que en el contexto histórico que es su especialidad precisamente Ministro nos hablara se hablaba de la Quinta República se habla de la Quinta República pero con la salida física de Chávez ¿qué época estamos viviendo? esa es la pregunta ¿cómo la define cómo la enfoca usted en el contexto histórico? Está bien una cosita antes de comentarte esa de comentar esa esa pregunta para completar lo que decía el Ministro Rodríguez Torres los grandes avances de la Revolución Bolivariana han ocurrido en en la agudización de las contradicciones con la oligarquía con la derecha y con la derecha venezolana nosotros no solo hemos triunfado en todas esas coyunturas ¿verdad? donde se nos ha se le ha puesto frontal oposición a la Revolución Bolivariana sino que hemos avanzado ¿verdad? en la construcción del socialismo es decir hemos logrado profundizar la revolución a cada obstáculo y eso lo identificó bien el Comandante Chávez y el Presidente Maduro lo ha lo ha destacado es decir nuevamente estamos ante una circunstancia donde tenemos efectivamente la adversidad de la de la de la de la guerra que se nos que se nos plantea y en desarrollo pero tenemos la posibilidad ahorita de hacer hacer un avance significativo en esa dirección donde que hablaba bien Ricardo hace 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 unos minutos atrás y bueno viendo el tema que plantea en relación al tiempo histórico al tiempo de Chávez al tiempo que nos toca vivir ahorita los venezolanos y como como ese tiempo ese nuevo tiempo ¿verdad? que postula esta revolución esta revolución como toda revolución que se asume y se efectivamente se proyecta como tal plantea el inicio de una nueva etapa y yo diría que sería sería una miopía no reconocer que la irrupción de Chávez en la escena política venezolana a partir del año 92 transformó la historia venezolana esa transformación en ese momento quizás no la podíamos apreciar pero a medida que han pasado los años la hemos visto ¿verdad? tomando forma y nosotros nosotros estamos apenas viendo el comienzo de esta nueva etapa si hablamos de la guerra de la independencia de la época bolivariana de la guerra federal con Zamora esta la ubicaría en una época similar en términos de época sí no yo no tengo la menor duda no tengo la menor duda que los cambios ocurridos en este siglo 20 en ese siglo 20 21 temprano que arrancó en Venezuela el siglo 19 se alargó en Venezuela se alargó más de 100 años duró más de 100 años el siglo 20 duró menos gracias a Dios duró menos de 100 años porque la revolución bolivariana acabó con esa con la posibilidad de que el siglo 20 se nos fuera para el 21 es decir sus estructuras dominantes por lo tanto yo no tengo la menor duda que nosotros estamos viviendo una nueva etapa histórica y el tiempo los minutos los días las semanas los años lo han ido confirmando una transformación que incluye todos absolutamente todos los aspectos de la vida el presidente Chávez y la revolución bolivariana cambiaron este país en absolutamente yo diría que en absolutamente todos los aspectos de la vida colectiva no hay un aspecto de nuestra vida que no haya sido tocado por el efecto transformador de la revolución en todos los aspectos no solo en la materia en la gestión de gobierno sino en la vida en la manera de organizar en la sensibilidad de los venezolanos en su manera sus expectativas su posición política ante la vida todo absolutamente todo lo cambió y su desaparición física no hace más que no ha hecho más que consolidar una visión un rumbo del desarrollo y el devenir de nuestra historia nada indica absolutamente nada indica que el hecho que el comandante no esté físicamente con nosotros significa que la revolución bolivariana se detenga en absoluto todo indica que nosotros estamos recorriendo una fuerza histórica que está absolutamente en línea con lo que ocurrió desde finales del siglo XX justamente hablando de ese tiempo histórico y la vinculación de Bolívar Zamora Castro también nosotros tenemos dos los dos grandes Bolívar y Chávez Venezuela los venezolanos es una de las cosas maravillosas que esta tierra haya parido dos seres como esos dos seres que vinieron a esta tierra a liderizar un pueblo a transformar un país y a abrir la esperanza de un continente completo eso hizo Chávez también doscientos años después pero además lo hacen con impacto mundial no solo en el continente las batallas contra los imperios coloniales en el siglo XIX que lideriza Bolívar transforma la dinámica mundial lo mismo Chávez que agarró el socialismo y la utopía de construir un mundo alternativo al capitalismo y lo hace posible y explica un camino y plantea una posibilidad y eso tenemos la dicha de haber sido esta tierra alerta alerta la espada de Bolívar camina por América Latina y eso no es un decir vamos a ver cómo fue que el presidente Chávez tras el triunfo dedica justamente con la espada de Bolívar al pueblo venezolano este fue un triunfo del 7 de octubre te amo venezuela venezuela alerta alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina aquí está la espada de Bolívar la espada libertadora de América la espada de los pueblos una espada que no se quedó en el pasado pero que está con nosotros hoy en el presente y estará en el futuro con esta espada aquí en el balcón del pueblo aquí en la caraca de Bolívar rindo tributo a Simón Bolívar el padre de la patria ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! Bolívar ha vivido hoy como seguirá viviendo en el corazón del pueblo bolivariano que ha despertado ustedes saben que nuestro padre Bolívar poco antes de morir lo dijo la independencia es el único bien que hemos conquistado a costa de los demás pero esa independencia decía Bolívar con esta misma espada en las manos en enero de 1830 en la hermana ciudad de Bogotá decía después de 20 años de revolución el único bien que hemos conservado o conquistado es la independencia pero la independencia es la puerta abierta que nos permitirá conquistar todos los demás bienes para la patria pues bien aquí estamos hoy hoy 7 de octubre pasaron muchas cosas en Venezuela una victoria del pueblo en toda la línea de batalla la batalla perfecta y la victoria perfecta la victoria perfecta en los tiempos de Chávez en unos tiempos que además como decíamos anteriormente están signados por los efectos de una contrarrevolución que intenta todo el tiempo tratar de detenerla y uno de los roles más importantes en este caso es el del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y Paz que debe prevenir que este tipo de cosas sucedan en nuestra patria para garantizar que la revolución continúe el presidente Maduro ha dicho incluso que de continuar estos actos de sabotaje no solamente la revolución va a seguir su camino sino que además se va a radicalizar cómo es el trabajo para garantizar entonces que este tiempo de Chávez se permanezca por los próximos años primero quiero hablar un poquito del tema del tiempo histórico de Chávez porque el tiempo de Chávez rompe no solamente en Venezuela Chávez se convierte en una esperanza para el mundo en la lucha contra la imposición de un modelo neoliberal que habían ya filósofos que habían establecido una corriente de pensamiento que era la historia lineal ahí está Francis Fukuyama bien interesante leerlo que después tuvo que reconocer que su teoría estaba fracasada Francis Fukuyama decía que el mundo iba a terminar todo bajo un solo gran gobierno sobre un gran poder que eran los Estados Unidos indudablemente y bajo un solo modelo de sociedad que era el neoliberalismo con las fuerzas del mercado imperando etcétera eso se dijo en la década de los 80 y tenía mucha fuerza y Chávez le demostró al mundo de que no solamente que ese camino es equivocado sino que hay otras formas de ver las sociedades hay otras formas de construir nuestras sociedades bajo otro pensamiento que aquí lo llamamos el socialismo bolivariano el socialismo del siglo XXI le han puesto distintos apellidos al socialismo pero si hay otras posibilidades de hacer una sociedad distinta una sociedad justa una sociedad de inclusión y eso lo demostró el comandante Chávez la quinta república nace cuando se firma la nueva constitución en el año 99 a partir de ahí nace la quinta república pero el hecho de que nuestro comandante se haya ido en el plano físico de nuestra presencia no implica que su pensamiento haya muerto el comandante el presidente Maduro está haciendo un gran esfuerzo y lo estamos logrando no solamente para que permanezca el proyecto porque ya Chávez no es solamente el ser humano Chávez no es solamente el hombre que estuvo aquí en esta misma tarima cerrando una campaña hace un tiempo atrás sino que Chávez es un proyecto es una forma de ver al país es una forma de ver a la sociedad es un despertar de los pueblos y eso está vivo eso está vigente y estará vigente por siempre siempre estaremos luchando para que eso se hace desde el ministerio del interior que hacemos nosotros con esta guerra económica alertar permanentemente y acompañar al presidente Nicolás Maduro en las decisiones que tome las decisiones que haya que tomarse se tomarán y desde el ministerio interior de justicia con todos los cuerpos de seguridad y la fuerza armada en función del orden interno estamos siempre prestos a hacer cumplir las disposiciones que asuma el presidente Nicolás Maduro vamos a hacer un corte pero hay que recordarle a los amigos que nos están siguiendo mañana tenemos una actividad importante Erick que estábamos conversando y me traje el diario de Ciudad Caracas para recordársela tenemos la marcha la gran marcha de la victoria popular de Chávez aquí está el recorrido que estábamos analizándolo son tres puntos de salida y un solo centro para la concentración salimos de el Tribunal Supremo de Justicia por la avenida Aral que sería la ruta 2 ya que la 1 va por la avenida Urdaneta desde la sede de la Cante B hacia el Bacón del Pueblo que igual será el destino de la ruta 3 desde la casa del taxista el rincón del taxista en el 23 de enero a lo largo de la avenida Sucre además que queda muy bien porque es la avenida Urdaneta la avenida Sucre y la avenida Bolívar los tres próceres se concentran la avenida Varal ¿y el Varal? sí el Varal todos se concentran en el Balcón del Pueblo eso será mañana a partir de las 9 de la mañana bueno nosotros también queremos poner para todos y todas ese llamado que hace el comandante Chávez a comprometerse con la patria a salir de ese estado anímico de ese marasmo y más bien a activarse para construir la patria de Bolívar para construir ese sueño libertario esa utopía que hoy tenemos la dicha de poder disfrutar adelante Chávez no se ha ido Chávez un estado mental y anímico que les ha llevado a buena parte de ellos a desconocer todo lo bueno que hay en esta tierra venezolana les ha llevado a tener o a expresar una visión catastrófica como si Venezuela estuviera en una catástrofe Venezuela Venezuela no está en ninguna catástrofe esta Venezuela de hoy es la mejor Venezuela que hemos tenido en los cientos años nunca 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 antes jamás tuvimos una Venezuela como la que hoy tenemos desde el punto de vista moral social político económico cultural pero yo hago un llamado a todos a que aportemos lo mejor de cada quien para con nuestras diferencias con nuestros conflictos repito que pongamos por encima el interés de nuestra patria y contribuyamos a fortalecer de cada llamada bien ahí está ese es el contexto de nuestro comandante Chávez hoy invicto como siempre y a propósito de lo que estábamos conversando porque quedó en la inquietud de los ministros aquí presentes la idea de desarrollar el concepto del tiempo histórico de Chávez ya lo desarrolló Pedro Calzadilla lo desarrolló Rodríguez Torres y sería bueno que Ricardo con esa visión futurista que tienes situar a Chávez justamente en ese tiempo histórico si la primera referencia es si nosotros podríamos decir que después del fallecimiento del comandante Chávez inicia una nueva etapa nosotros tenemos que decir los revolucionarios que continúa la etapa del comandante Chávez porque sencillamente es la posibilidad de historia del pueblo venezolano es el comandante Chávez es la esencia del comandante Chávez sino sencillamente pensar cualquiera de nosotros la señora que sale hoy con cualquier problema de salud sabe que en la esquina está un barrio adentro sabe que está un CDI hay un niño que mañana se despierta temprano y va a un simoncito allá está la tasa de escolaridad que pasa del 35% más del 70% en el preescolar que es una cosa que no se había visto nunca en nuestro país la educación universitaria con más de 2 millones y medio de estudiantes en educación universitaria cuando apenas eran 600 mil o los 380 mil pensionados que ahora son casi 2 millones y medio de pensionados que están en Venezuela es decir que todo cuanto ocurre en la patria tiene el nombre de Chávez en toda su ausencia en todos sus aspectos pero adicionalmente tiene un aspecto fundamental que es la construcción de ese presente hacia ese futuro nosotros probablemente subestimamos porque hay una inflexión muy grande que tiene que ver con el fallecimiento de un gigante como Chávez pero hay que ver lo que ha hecho este pueblo en este año hay que ver por ejemplo que con ese daño enorme anímico que es perder el padre y estar en absoluta condición de orfandad es decir aquí está nuestro hermano mayor y con ese hermano mayor vamos a seguir construyendo historia y allí está el presidente Nicolás Maduro que le tocó vivir buena parte de esa historia en primera persona y asumirse el inicio de una épica de él de una épica de Maduro y es precisamente enfrentar el día siguiente de ser electo un intento de golpe de estado al día siguiente de ser electo empezó una épica que es la épica de Nicolás Maduro como hijo de Chávez y en apenas en 7 días se derrota esa primera intentona de golpe de estado continúa la guerra económica nosotros probablemente decimos bueno es que la guerra económica es un problema que está ahí planteado de que faltan unos cuantos productos etcétera no mira la guerra económica es un tema mucho más grave de lo que está concebido nosotros tenemos un año como no ha tenido ningún pueblo en el mundo ningún pueblo en el mundo ha estado bajo el asedio de una guerra económica como ha estado sujeto el pueblo venezolano una presión constante tenemos en lo que va de año en los meses que van de año una presión del consumo de más del 30% constantemente de presión sobre el consumo pones por encima de la demanda pones un producto en el anaquel y 30 veces más se va a retirar ese producto sobre el anaquel tienes una presión impresionante sobre la moneda tienes una presión permanente desde incluso desde medios de comunicación que se hacen de las veces de la democracia para curiosamente de repente meses antes o semanas antes decir cuidado va a faltar tal producto y mágicamente ese producto falla posteriormente es decir un direccionamiento y sobre qué se direcciona se direcciona sobre aquellos productos curiosamente que son los que son estudiados psicológicamente que se llaman que tienen alta irritabilidad son los que no tienen bienes sustitutos los que no tienen la posibilidad de cambiar un producto por otro producto y que genera una molestia en la persona que evidentemente lo lleva a una situación desde el punto de vista de la gravedad ahora qué es lo que significa esta guerra económica bueno la guerra económica tiene un componente que es la afectación en la economía pero tiene otro componente que es el más importante que es el que nos ataña a todos nosotros y es precisamente que para que se pueda liberar una batalla tiene que estar en alto la moral de los soldados en alto en firme la moral de los soldados y precisamente para liberar esta batalla nosotros tenemos que tener firme la convicción de que tenemos esa visión del comandante Chávez y que el comandante Chávez está en todas las calles en todos los niños ahora se fregaron los gringos ahora se fregaron las oligarquías porque ahora se les esparció por todo el terreno ahora lo tienen regado por todos lados ahora un ejército de millones entrenados por él para la esperanza y para la construcción del futuro ahora se fregaron ellos ahora viene la felicidad de nuestro pueblo ¿cómo hacer justamente para que no nos ganen la batalla en lo anímico en lo emocional para que el pueblo de Venezuela como le preguntábamos anteriormente ministro Calzadilla que ha librado batallas heroicas que es además la tierra como usted lo decía que ha parido dos gigantes de la historia de la humanidad como el libertador Simón Balíbar y Hugo Chávez no piense que pueden derrotarlo porque falta perdónenme la imagen pero es muy gráfica muy buena papel higiénico en el Adanaquel o sea parecieran dos países dos universos completamente distintos digamos que yo creo que lo que está nosotros pasamos todas las pruebas posibles este pueblo pasó todas las pruebas posibles todas las adversidades bajo la dirección del comandante Chávez todas desde las batallas electorales hasta el sabotaje petrolero guarimbas todo absolutamente todas las operaciones la aguada de 1979 la del 2009 2010 y de ahí sacamos Chávez convirtió cada epopeya de esas la convirtió en una en una operación pedagógica no sólo la superamos no sólo avanzamos sino que Chávez se ocupó de explicar en qué consistieron por qué se hicieron y cuál era el camino para 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 superarla y cada momento de eso lo convirtió en un momento de conciencia de toma de conciencia por eso de cada victoria salíamos fortalecidos en la conciencia nosotros tenemos hoy una circunstancia muy importante y una batalla importante que librar con esa elección del comandante Chávez con Chávez metido ahora convertido en todavía más corazón nervios huesos piel tuétano corazón y un compromiso con él que acrescenta todavía más la conciencia el presidente Nicolás Maduro está llamando a eso tenemos que poner todo todas las lecciones todas las enseñanzas del comandante todo el amor toda la sensibilidad ponerlo en este momento verdad para enfrentar con éxito lo que tenemos por delante y no tengo la menor duda no tengo absolutamente la menor duda que de aquí no solo vamos a salir victoriosos sino que vamos a fortalecer todavía más la espiritualidad y la conciencia de nuestro pueblo y vamos a lograr avanzar en el camino a la liberación profunda de este pueblo que es el socialismo no lo tengo la menor duda cuando ustedes hablan de paro sabotaje petrolero del año 2002 dicen recuerdan todas las cosas que tuvieron que ocurrir en nuestra patria para que el pueblo tomara conciencia de que la revolución bolivariana era el camino para construir esta patria no dejo de recordar un tema importante que es que justo en el marco de esta campaña corazón de la patria el comandante Chávez tuvo que enfrentar un acto de sabotaje gravísimo contra Moai el complejo refinador paraguano uno de los más importantes del país explicaba el ministro Ramírez que una de las cosas que salvó al CRP fue el hecho meteorológico que en ese momento llevó el viento hacia otro lado esa nube de gas de olefina que se esparció hacia otro lado y no hacia todo el complejo como se podría haber previsto ¿cómo prevenir nuevos actos de sabotaje ministro ante el sistema eléctrico ante el sistema petrolero para evitar que entonces la derecha por esa vía trate de derrumbar la moral el despliegue de la inteligencia es fundamental muchas cosas han logrado advertir a neutralizar a veces no se logra y ocurren esos hechos de sabotaje sobre todo en esas áreas donde la tecnología es la que priva porque el sabotaje cuando depende de la tecnología es muy sutil pisa un botón y paras una planta y no hay excusa porque se paró porque hubo una falla es muy fácil hacerlo pero bueno nosotros hemos creado cuerpos de inteligencia por ejemplo en el sistema eléctrico que está ahorita en pleno desarrollo para proteger el sistema y para combatir el saboteo pero es importante que los venezolanos sepan cómo vencer la guerra económica y cualquier otro escenario que en lo adelante se nos presente porque esto no va a ser lo único que van a hacer la extrema derecha venezolana en primer lugar tener el objetivo claro el objetivo nuestro es construir una sociedad construir el socialismo bolivariano ese es el objetivo que tenemos todos los revolucionarios eso es lo más importante teniendo el objetivo claro tener claro el liderazgo el líder es el presidente Nicolás Maduro y todos tenemos que aglutinarnos en torno al líder para empujar en el sentido de la construcción de ese socialismo en tercer lugar un pueblo consciente maduro y preparado para cualquier batalla con distintas formas de organización con los colectivos los consejos comunales listos para lo que salga salir a enfrentarlo con madurez y con pasión con fuerza en cuarto lugar una fuerza armada comprometida con la revolución una fuerza armada que siempre será la que juega un rol fundamental en los momentos de decisión y que estoy seguro que siempre va a sacar el pecho y va a sacar la fuerza y la pasión necesaria para defender este proceso entonces no nos queda duda que tenemos todas las herramientas y las posibilidades de triunfo en cualquier escenario que se nos plantee bueno y con esas palabras vamos a cerrar nuestro programa de hoy realmente esperamos que hayamos podido compartir durante estos minutos a través de la pantalla de la televisión pública venezolana anécdotas momentos pero sobre todo parte de la enorme fuerza y vitalidad de Hugo Chávez yo en lo particular obviosísimo haber participado en este programa con estas dos damas tan hermosas y con la compañía estos caballeros tan elegantes no pero en verdad lo que queda mientras escuchamos los pruebas artificiales en el caso personal el compromiso con ese tiempo histórico el compromiso con esa nueva batalla que tenemos que asumir cada uno en nuestra tenchera para que Chávez siga siendo invicto en el pueblo venezolano bueno es que pasó Chávez por esta venida Bolívar la venida que le da nombre al padre de la patria nosotros así nos despedimos sabemos que estos juegos artificiales van a hacer retumbar a toda la capital como una vez 7 de octubre del año 2012 retumbó en toda Venezuela el triunfo de la revolución bolivariana en el país invicto nuestro comandante Hugo Chávez gracias por haber estado con nosotros nos vemos en una próxima mañana si ayuda se hará crecer podemos ayudar al mundo cambiar la historia en un segundo si ayuda se hará crecer tu corazón es bueno tu corazón es bueno así eres un líder de la vida cambiar el mundo es la alegría y esta demora ser el bien tu corazón es bueno tu corazón es bueno yo no soy Dios para decirte que hacer yo lo que sé es que juntos vamos a vencer vive tu vida dale alegría escúchale lo que te estoy diciendo no más barreras al sentimiento chávez corazón del pueblo vive tu vida dale alegría no pongas penos y te al mundo entero si viviremos y venceremos chávez corazón del pueblo aquí va a ver de corazón de corazón de corazón con chávez de corazón si yo quiero un mundo sin heridas yo quiero aprovechar mi vida haciendo siempre siempre el bien tu corazón es bueno tu corazón es bueno yo no soy Dios para decirte que hacer yo lo que sé es que juntos vamos a vencer y vamos a cambiar vive tu vida dale alegría escucha bien lo que te estoy diciendo no más barreras al sentimiento chávez corazón del pueblo vive tu vida dale alegría no pongas penos y te al mundo entero si viviremos y venceremos chávez corazón del pueblo los que quieran patria vengan conmigo mi comandante chávez mi presidente siempre te voy a amar u 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